Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Déjate en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño, mi bisonte, muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Recuerda que es una lectura general, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios Universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. No sé si has visto la predicción que he hecho, estoy sorprendido con el impacto que está teniendo la predicción porque en menos de 10 horas lleva como 24 mil visualizaciones. Entonces, te recomiendo, lo voy a poner en las recomendaciones, ¿vale? Al final de la pantallita salen dos pantallitas pequeñas, cariño, lo voy a anclar ahí. Muy bien. Muy bien, mi querido bisonte, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Tome. Cosa de la croquia. Cosa de la croquia. Tome. Cosa de la croquia. Tome. 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 Gracias por ver el video Muy bien, Bisonte. Muy bien. Mi querido Tauro, a veces tienes la percepción, Tauro, que las cosas se te complican en la vida o que a lo mejor de repente para poder lograr algo, lo que es en tu vida, te cuesta mucho, Tauro. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he visto lo que es un camino estrecho y al costado, cariño, hay mucho fuego, mucho fuego. Y el camino es largo, 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 cariño. Y la otra imagen que yo he visto, mi querido Bisonte, solamente he podido ver la mano de alguien que está como tejiendo, como que estuviera haciendo algún tipo de bordado o algo por el estilo, y luego ese bordado, cariño, se convierte lo que es en serpiente, Bisonte. Entonces, el hilo representa lo que es el hilo de la vida, el bordado, pues la paciencia, algo que está haciendo. Y la serpiente, pues lamentablemente, aquello que está haciendo esa persona no es algo que te pueda beneficiar a ti, mi querido Bisonte. Yo lo que siento, Tauro, siento que una persona se quedó herido o herida contigo. Puede ser por sentimientos, puede ser por trabajo, puede ser por dinero. Pero, esta situación no es de ahora, porque nos están diciendo el hilo de la vida, posiblemente en tu juventud, posiblemente años atrás, meses atrás, cariño. Pero este personaje es como que no hubiera perdonado, ha sido muy paciente o es muy paciente. Y está siendo o está buscando la forma de complicarte más la vida. Ten cuidado, Bisonte, con las maldiciones también. Si a lo mejor yo que sé, si lo relacionamos a lo que es en la parte de los sentimientos. Vamos a suponer que tú estabas con una persona X. Y por X motivo, cariño, pues te enamoraste de otra persona y esta persona tenía planes contigo. Esta persona sí quería las cosas reales contigo. Pero, como dicen, en el amor no se manda, ¿no? Y tú dejaste a esta persona. Esta persona quedó destrozada, a pesar que a lo mejor ha vuelto a rehacer su vida. Y tú estás rehaciendo tu vida. Esta persona jamás te perdonó. Hay personas así, cariño. Hay personas muy rencorosas. Muy rencorosas. En el trabajo. Vamos a suponer, Tauro, que tú tuviste lo que es un lío en el trabajo. Con una persona X. Y esta persona, pues simplemente un día te la juró. O simplemente te quedó mirando. Pero tú sentiste como que quedó algo incompleto ahí. Bisonte. Entonces, tranquilamente puede ser que esta persona, cariño, te ha maldecido. O está haciendo algo lo que es en tu contra. Tienes que hacer memoria. Tienes que hacer memoria. Yo te recomiendo, Tauro, que si tú has pasado por esto, hazte una pequeña limpieza. La limpieza del huevo. La limpieza de la lumbre. Lo puedes hacer, bisonte. Hazte. Un baño de florecimiento. Hay personas que saben de esto. Yo nunca he hecho un baño de florecimiento. Lo único que yo me he hecho siempre, y tengo que volver a hacérmelo, es un baño de agua de canela. Pongo cuatro o cinco tallitos de canela en una ollita, cariño. El agua a hervir bien. La esencia que sale. Luego lo mezclo en un baldecito, en una tinita con agua fría, a temperatura que tú soportes. Como tú te bañas, cariño. Y con eso, pues, luego que te has bañado en tu ducha normal, con tu gel, con lo que sea. Luego con esa agua te enjuagas. Enjuágate todo. Enjuágate, cariño. Eso trae suerte también. Y te limpia, ¿vale? Es suerte. Es como un endulzamiento, bisonte. Muy bien. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Tauro. Carta guía, carta consejo para Tauro. A ver, cariño. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de la muerte. No te asustes, ¿vale? La muerte no tiene por qué ser malo aquí. La carta de la muerte nos están diciendo, cariño, situaciones que a lo mejor de repente en su momento se habían culminado, vuelve otra vez a resurgir. La carta de la muerte. Si nos inclinamos a lo que es en la parte negativa, nos están diciendo que algo del pasado se remueve. Algo otra vez sale a la luz. Si nos inclinamos en la parte positiva, porque tenemos que sacar varios mensajes, cada persona es un mundo. Cada persona tiene su historia. Si nos inclinamos en la parte positiva, me dice, muchos de vosotros, Tauro, están cerrando capítulos en su vida. Muchos de vosotros van a resurgir otra vez como el ave fénix. Tu mundo, tu historia, no se ha terminado, mi querido bisonte. Entonces, cualquiera de las dos va a coincidir contigo. Escorpio. Escorpio. También puede estar relacionado en la parte pasional, que a lo mejor tú estás lidiando con una persona con la cual no hay un sentimiento real. Solamente es pasión. Me sale Leo. Me sale Capricornio. Te salen muchas cartas de pasión. Muchas cartas de pasión. Me sale Libra. Muy bien. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido bisonte. Vamos a ver iniciales, Tauro. Iniciales, mi querido Tauro. Iniciales. Vamos a ver. Bisonte, cariño. Tauro. La letra G. La letra C. La letra R. La letra D. Y la letra T. Tauro. Muy bien. Vamos a ver un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Sus oraciones. Escucha, Tauro. Inicie su comunicación con el divino. Al rezar cada día, prestará atención a las palabras que entran en usted por su canal de energía. Cuanto más rece, más le ofrecerá el Todopoderoso a su palabra. Entonces, es importante, mi querido Bisonte, si a lo mejor de repente en estos momentos quieres claridad en tu vida o quieres que suceda a lo mejor el milagro, corazón, si vale la pena, no me estés pidiendo, Bisonte, porque ya te conozco ya. Ah, Richard, quiero que vuelva Pepe Lucho, Richard. Pero Pepe Lucho te pone los cuernos. Ha estado con tu vecina, con tu amigo. Ha estado, yo qué sé, con la Lupe, con el panadero, con la lechera, cariño, entonces no vale la pena que venga, ¿no? Ah, Richard, pero a mí me gustan así, Richard, me gustan los hombres malos, me gustan las mujeres malas. Cariño, por Dios, estás en plan tóxica, tóxico. Si vale la pena algo que tú quieras pedir, Tauro, pide a papá Dios con fe y papá Dios te va a escuchar. Es una semana, cariño, en la cual Dios va a estar muy receptivo contigo. Tus ángeles, tus arcángeles van a estar muy receptivos contigo, pero pide cosas que valgan la pena, Bisonte, ¿vale? Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser salud, porque no también. Vamos a ver, Tauro, 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 cariño, el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta del seis de bastos, la carta también de la templanza, la carta del nueve de bastos, y cierras con la carta del dos de copas, Bisonte. Vamos a hablar de una forma general, no solamente nos vamos a centrar en el amor, vale. Me dicen Tauro, si tú en estos momentos estás bien, estás tranquilo, tranquila, ¿por qué te quieres complicar la vida? Me están diciendo, vamos a hacer filtros ahora, Tauro. Vamos a suponer que tú en estos momentos estás en pareja. Todo marcha bien, pueden tener sus matices, algún problema, algún lío, pero esto es normal en una relación. Esto es normal. Y vamos a suponer, Tauro, recuerda la carta de la muerte, un renacimiento, resurge la pasión, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que aparece la Lupe, o Pepe Lucho, cariño, que no lo has visto hace tiempo. Y entonces, Bisonte, tú necesitas nuevas emociones, nuevas sensaciones. Richard, compréndeme, porque comer frejoles todos los días cansa, pero no juegues con fuego, cariño, porque puedes salir quemado o quemada. Entonces, Tauro, y tú de repente dices, Richard, como aquí yo soy prácticamente el men, aquí soy la bichota, aquí soy el rey, nadie se va a enterar de nada. Error, error, cariño, ¿por qué? Aquí hay un personaje que se acerca a tu vida, y prácticamente es una tentación para ti. Sale la carta de la templanza, tú estabas tranquilo, tranquila, pero sin embargo, te dejas llevar por la carne, por la lujuria, Tauro. Y aquí, cariño, aunque tú creas que puedes tapar lo que es el sol con un dedo, aquí, simplemente tu entorno se entera. La carta del dos de copas, cariño, corre peligro, tu relación. Entonces, bisonte, cuidado, 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 cariño, ¿vale? A lo mejor puede ser que me diga, Richard, esto es una lectura espejo, aquí yo soy la santa, aquí yo soy el santo, son ellos, Richard. Presiento que está teniendo contacto con su ex, presiento que está teniendo contacto con un amigo, con una amiga, algo no se me cocina, Richard. Entonces, haz caso de tu intuición. En la parte económica, en los proyectos, cariño, vamos a suponer que tú tienes un trabajo estable, pero tú quieres más, Tauro, eres ambicioso, ambiciosa, y me encanta que seas así, sinceramente. Pero en estos momentos, Tauro te dice, tranquilo, tranquila, antes de tomar lo que es una decisión, tienes que ver los pros y los contras, los beneficios, y también las consecuencias. Entonces, analiza bien, no te lances en plan lagarta, en plan lagarto, cariño, cuando ves tu carne, analiza bien, lo que vas a tomar la decisión. Si tú lo tienes claro, pues entonces, adelante. Vamos a continuar, bisonte, cariño, por Dios, siento que te vas a dejar llevar por tus impulsos, cariño, por tus bajos instintos. Vamos a ver qué me dicen, los ángeles del amor. A ver, solamente falta que me salga, hay una carta que dice, cuidado, banderas rojas, porta la máscara del engaño. A ver, espero que no. Salió una carta volando. ¿Qué me dice? Me dice, puede amar sin miedo. Abre el corazón para dar y recibir las energías más elevadas de todos y de todas. Vale. Esta carta es para solteros y solteras. Ay, Richard, yo pensaba que era para mí. No. Esta carta es para solteros y solteras, o para aquellos que a lo mejor de repente han pasado lo que es un divorcio, pero sin embargo aparece una persona en tu vida. Los ángeles del amor, dice Tauro, puedes amar. No todo el mundo va a ser malo. No todo el mundo va a ser mala. Date una oportunidad. Te están diciendo, mi querido, Bisonte. ¿Vale? Es esto. Vamos a ver un consejo del tarot Z. A ver, Tauro. Un consejo del tarot Z. Bisonte. Un consejo del tarot Z. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Un consejo del tarot Z. Tenemos lo que es la carta de la rueda, cariño, de la fortuna, mi querido Bisonte. Las cartas dicen, Tauro, ahora que tú vas a brillar, porque muy pronto vas a brillar, Tauro, te llega, te llega algo especial, o puede ser que te ha llegado. Tú tienes que hacer filtros en tu vida, porque siento, Tauro, que mucha gente, mucho de tu entorno, posiblemente va a querer lo que es su tajada. ¿Cómo así, Richard, su tajada? Vamos a suponer, Bisonte, que tú en estos momentos, ¿ves? Aquí tú estás pasando con tu caballo, orgulloso, orgullosa, ha habido un triunfo, y aquí hay muchas personas, cariño, que prácticamente quieren, quieren tener, quieren tenerte cerca, Bisonte. Vamos a suponer que tú, en estos momentos, Bisonte, tienes un buen trabajo, ¿vale? Estás ganando bien. Pero antes, cuando tú estabas enloquece, en una mala situación, ni el perro se te arrimaba. Ahora todo el mundo te saluda, ahora todo el mundo te habla, ahora todo el mundo te aprecia. Tienes que reconocer, cariño, quién vale la pena, quién no vale la pena. El otro mensaje, mi querido Bisonte. Vamos a suponer, Tauro, que vuelve tu ex, como ejemplo. Antes tu ex no te hablaba, antes tu ex no conversaba contigo, pero ha habido un cambio en tu vida radical. Tienes dinero, te viene triunfo, éxito. Ahora tu ex se arrima a ti. Tienes que tener cuidado, Bisonte, ¿vale? Ten mucho cuidado. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Bisonte. Vamos a ver, corazón, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que está lidiando con un libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del mundo es un sí, puede ser que está lidiando con un virgo. Las características, Bisonte, vamos a ver, las características, Tauro. Para muchos de vosotros, mi querido Bisonte, hay una persona con la cual tú tienes contacto cero. Esta persona puede ser de piel trigueña, o está muy bronceado o bronceada. Elemento agua, cáncer, escorpio, pisis. Cariño, te piensa, pero su orgullo le puede más. La carta de la emperatriz, cariño, puede ser que está lidiando con una persona del signo virgo, o de repente este personaje, cariño, tiene lo que es un compromiso también. Es una persona muy atractiva, muy atractiva, pero te puede traer problemas, mi querido Bisonte. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. La carta del 5 de oros. Hay una persona de elemento tierra, que quiere volver a tu vida. Posiblemente esta persona, cariño, su relación no funcionó, y por eso quiere volver a tu vida, mi querido Bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, me trabo y todo, bendiciones de corazón, mi Bisonte. Hasta la vista. Ten cuidado con tus decisiones. Medita, piensa, reflexiona. Nos vemos, Tauro.